¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy difícil aquí Confía en ti, va a salir muy bien Mira, es un real succeso Espectacular, señor doctor No, no, no se puede He creado un monstruo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!